Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Soy Fernando Pena, psicólogo en Valencia y director del Centro de Psicología Calma al Mar. Estamos justo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Aquí físicamente atendemos a pacientes que tienen una diferente problemática, tanto problemas con el estado de ánimo o depresión, problemas de ansiedad, problemas vinculados con las adicciones, trastornos de la alimentación, trastornos sexuales y también para problemas psicológicos vinculados con niños y con adolescentes. Si es tu caso, si necesitas un psicólogo aquí en Valencia, búscanos por Calma al Mar, Centro de Psicología. En internet, la web, muy sencilla de acordarte, miconsulta.es. Y físicamente en Valencia, pues estamos justo aquí en la misma plaza del Ayuntamiento. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!